Hola a todos, bien, una llave de paso nos puede dar problema si lleva ya mucho tiempo parada en la misma posición y la misma cal impide que se abra o se cierra con relación al punto en el que está. Una vez que intentamos abrir o cerrar, partimos una piecita que tiene dentro y entonces la junta de goma que tiene se queda desplazada y lo que ocurre es que empieza a haber unas pequeñas gotas por aquí. Este agua en muy poco tiempo crea una cal todo por esta zona y lo que tenemos que hacer es cambiarla. El problema de cambiar o reparar esta montura, esta llave de paso, es que tenemos que cortar la vertical, la montante, de un montón de habitaciones que coincide con esta línea de agua. Bueno, entonces hay que esperar para poder buscar la mejor hora para cortar el agua durante unos minutos. Bien, pues me pongo en marcha y vamos a ver cómo se hace. Bien, se quita primeramente el embellecedor. Ahí dentro está el tornillo que va enganchado a lo que es el vástago de la llave. Eso está completamente lleno de cal, como se puede ver. Y ahora lo que hay que quitar es el embellecedor. Algunas veces estas piezas se rompen por lo que. Habrá que poner algunas de esas que tenemos de repuesto. Y esta llave lleva un montón de tiempo. Bueno, pues un tope que hay aquí, como una especie de arandela, es la que se parte y entonces empieza a agotar aquí. Es insignificante esta gota, pero es muy molesta porque empieza a encharcar el suelo y luego se la encharca y se dice que es de la bañera, pero que va. Otra vez es simplemente con apretar un poquillo la montura hacia afuera, cierra, pero al no tener el tope, pues no se puede hacer. Esta es nueva y como se ve, el tope este que impide que salga el vástago, que quede en su sitio alojado, pues es el que se ha partido aquí. Y eso hace que la junta de goma se desplace y ya no funcione correctamente. Bueno, he cerrado ya la llave de paso, estoy purgando toda el agua que tenga la tubería y el problema, lo dicho, que todo un grupo de habitaciones ahora mismo se va a quedar sin agua, entonces hay que darse un poquito deprisa. He limpiado alrededor y ahora giro un poquito la llave para ir adelantando el trabajo. Y aquí es el agua caliente además. Alguna vez me ha tocado incluso hacerlo con presión, por lo que uno como se dice ya está acostumbrado a hacer estos trabajos. Ahora mismo, al tener los grifos abajo abiertos, por aquí puede salir un chorrito de agua, diríamos, pero, vamos a ver, sí, sale. Hay que esperar un poquito a que salga toda, si no tenemos problema, nos quemamos. Bueno, el agua está por encima de los 55 grados perfectamente, entonces es una temperatura alta, todavía sigue. Bueno, también luego tenemos que tener precaución de que sea la misma llave, porque dentro de este mismo modelo hay dos tipos de rosca, por lo que, ya está, aunque cierro un poquito, podríamos tener la mala suerte de que esa llave fuera de una rosca más grande o más pequeña. Bueno, pues acabo de cambiarlo, a ver, ya está. Pues esto, va perfecto. Ahora, a todo correr como se dice, que estamos en mantenimiento, hay que ir a abrir porque igual algún cliente se ha quedado con el champú en la cabeza y no se puede aclarar. Vamos, vamos para abajo, a todo pastilla y ya le damos el agua aquí. Bien, pues antes de nada, esta es la llave, esto está por ahí partido y nos vamos corriendo para abajo. Bien, con un poquillo de antical, explotando por la zona donde hay un poquillo de cal acumulado durante todo este tiempo. Lo dejamos que actúe un poco y esto se va en un momentito. Ahora, haciendo por ahí la espuma, la burbujilla de que lo está soltando, le podemos ayudar también, si no con un rasca, o sea, con un rascador. Bien, bien, pues ya sale mucho mejor así. Y por lo menos dejamos que haya el trabajo terminado. Porque esta cap, si no es así, es difícil de quitar. Bueno, lo dejamos que esté un poquito. Bien, cuando compramos lo que es una montura, de estas que son universales, que valen para cualquiera de las llaves que tienen el mismo paso de rosca, pues viene completo. Viene con el pomo, el tornillo, el tapón y el embellecedor. Bien, pues simplemente lo enganchamos. A veces hay que cortarlo un poquillo, depende de la profundidad a la que esté metida. Y lo que es el pomo, entra ya ahí a presión. El tornillo lo he metido previamente, si no, es muy difícil con una mano el hacerlo. Por ejemplo, la tornilla. Aprieto. Y por último, el taponcito. Dependiendo del color que sea. Aunque esta montura es distinta, en el momento que se estropee, pues habrá que cambiarla. Pero ahora mismo funciona, por lo tanto, se queda así. muy bien, pues hemos quitado la cal, hemos cambiado la llave de paso, o sea, lo que es la montura tenemos ya la avería solucionada y continuamos con otras que ya me han avisado que tengo por ahí, muy bien, muchas gracias espero les sirva a alguien y hasta el próximo vídeo un saludo